¿Qué onda amigos? Oigan, ya regresamos a La Jusco y hoy vamos a hacer Cruz del Marqués, ahí arriba. Entonces, de ese lado hay otro sendero para llegar a Pico del Águila, pero bueno, de ese ya tenemos un pequeño vlog, para que lo vayan y lo busquen por ahí. Entonces, vamos a darle. Oigan, a diferencia de la otra ruta Pico del Águila que tomamos, aquí está bastante bien marcado, digo, ahorita ya los pasé, pero hay bastantes anuncios, muy bien marcados para que puedas llegar. Ahora, este sendero te cuesta, el estacionamiento son 100 pesos y por persona 20 pesos. Sí, sí, un poquito más cuidado, pero bueno, hay que seguirla a ver qué tal está. Listo chicos, miren lo que les decía, aquí está muy bien marcado la ruta del Pico del Águila, de este lado, y el alberga alpino que es de donde venimos. Ahí hay un puente muy famosito, que si les gusta este rollo del montañismo y el senderismo, seguramente ya lo vieron. Entonces, vamos a continuar para ver qué tal está. Y cuando continúen por el sendero, va a haber un punto en el que van a tener que dividir entre ir a Pico del Águila y Cruz del Marqués. Nosotros vamos para Cruz del Marqués para continuar. El camino está muy leve, ahí vamos todos. Entonces, pues hay que seguir las indicaciones a ver qué tal. Listo, y miren, después de donde empezamos, que les dije que estaba el letrero, es una subida bastante pronunciada. Una vez que terminen, ahí se va a ver la indicación para Cruz del Marqués. Se van a dar cuenta que pues ya estamos bastante altos. Entonces, vamos a continuar ahí y a ver a dónde nos lleva este sendero. Más abajo. Ahí la llevamos, pero vean nada más todo lo que nos falta. No pinches mamen. Se ve relax el camino. Nosotros nos paramos un ratito aquí porque hay unas tamas buchidas en el acantilado que está atrás de nosotros. Las vamos a mover por aquí para que vean que salen buenas. Hay que seguir el ascenso porque ya nos tardamos y el sol está al perro. Ya en esta parte de la subida, ya sacamos los bastones y si dan una ventaja, vean hasta dónde van ellos. Entonces, los bastones siempre dan una ayudadita. Yo creo que en esta parte les recomiendo sacar los bastones si es que los traen. Casco, ya saben, porque aquí hay mucha alhaja suelta para evitar cualquier accidente. Se ve muy fácil, pero nunca hay que escatimar en seguridad, chavos. Vamos a seguirle. No sabemos si tomamos bien o mala ruta porque vean, llegamos a Pico del Águila y Cruz del Marqués está cruzando Pico del Águila. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es empezar a guardar los trekking pools para poder pasar esta zona. Ya saben que es zona de cuatro puntos de contacto para cruzar rápidamente las lajas. Y vamos a valorar cruzar a Cruz del Marqués. Más que nada por el calor. Estamos al 100, yo creo que en condición para ver qué nos espera. Venga. Más que nada por el calor. Listo, chavos. Ya llegamos a la cumbre de Pico del Águila. Vamos a cruzar para llegar a Cruz del Marqués. Entonces, hay que meterle prisa porque ya se ven las nubes feas. Miren chicos, pasando Cruz del Marqués que es aquí atrasito. Aquí se alcanza, ah sí, Pico del Águila. Aquí ya se alcanza a ver Cruz del Marqués que es esa parte de ahí. Entonces, se vio un poquito lejos. Yo me siento al 100. ¿Cómo se sienten? Al 100. ¿Tú? ¿Tú? Yo me siento de la verga. ¿Tú? Vamos a hacer el esfuerzo porque Janet lo logre. Hemos terminado la subida. Venimos desde esa parte de allá. Por ahí deben de venir mis otros amigos. Aquí está uno. Y aquí está mi carnal. Entonces, ahora viene la subida chida. Listo. Ya hicimos una parada técnica para que todos podamos comer. Vamos a levantarnos unos 10 minutos, 15 a lo mucho. Y vamos para arriba. Listo chicos, ya llegamos a Cumbre. Esta es la parte más alta de la Ciudad de México. Todos enteritos. Nadie tuvo ningún pedo. ¿Qué pasó? Nada, güey. No vomitó tres años, pero todo bien. No vomitó. Entonces, ahora vamos de bajada. Vamos de bajada. Y allá atrás viene un grupo bastante grande. Que estábamos diciendo hace rato. Apenas van a llegar. Espero que les agarre la lluvia. Para que aprendan. No es cierto. Vámonos. Ya estamos en la parte más inclinada de la bajada. Chequen nada más la vertical. Y hasta allá vamos. Van adelantados. Entonces, si está un poquito pesadita la bajada. Entonces, si mídanse en la subida para no gastar toda la energía. Y creo que eso es todo. No está tan compleja. Digan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que les dije que a lo mejor agarramos mal la ruta? Pues sí la agarramos mal. Chequense. Nosotros venimos de por aquí. Igual que todo. Y ahí en ese árbol. Ahí mero. Está. Sí se ve, güey. Ahí se ve, miren. Estaba la flecha. Entonces, ese fue nuestro horror. Pero bueno, ni modo. Hay que seguir. ¿Qué onda chicos? Oigan, algo que no les enseñé. Al principio de este video que les tuve que haber enseñado. Era el puentecito. Hay un puentecito que hay aquí. Está de este lado. Ahorita lo vamos a cruzar todos. Ya, para grabárselo es como la nubeta. Pues listo chicos. Eso es todo. Ahora sí nos vemos en la siguiente montaña o viaje.